El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió este lunes 2 de enero al rey de España, Felipe VI, en Brasilia, en su primera reunión bilateral tras asumir la jefatura del Estado en la víspera. El encuentro tiene lugar en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y está previsto que dure alrededor de media hora. Felipe VI encabeza la delegación española que asistió a la investidura de Lula, en la que también participaron la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Antes de la toma de posesión, el monarca español dijo en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país suramericano que espera que Brasil tenga un papel internacional muy activo. En este sentido, subrayó la importancia de darle énfasis a todos los temas conjuntos en los que los dos países tienen interés mutuo, tanto en este lado del Atlántico como en Europa y en otras partes del mundo. Además del encuentro con Felipe VI, Lula tiene previsto hablar igualmente con seis mandatarios latinoamericanos, con el vicepresidente chino Wang Qishan, así como con líderes africanos.